El 20 de noviembre de 1959 las Naciones Unidas, por iniciativa de UNICEF aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. 56 años después de aprobar estos derechos, hay aún 58 millones de niños de entre 6 y 11 años sin escolarizar, privados de su derecho a la escolarización y al desarrollo. 57. Aunque los días mundiales son simbólicos, nos ayudan a concienciarnos de que aún queda mucho, por hacer, sobre todo dentro de este colectivo tan desprotegidos como los niños. 58. Desde pequeños, debemos procurar que todos los derechos de los niños se respeten, y contribuir a ello de una manera activa. 59. Uno de los derechos, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo expone que, todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado. 60. Para potenciar este desarrollo es importante fomentar en casa hábitos como los juegos y la lectura ya desde bien pequeños. 61. La lectura y el desarrollo en los bebés muchas veces por falta de tiempo o por considerar que aún son, demasiado pequeños para que comprendan historia. 62. Para los niños pequeños, se resta importancia a leer cuentos a los niños pequeños. 62. Sin embargo, coger un libro y leer a los pequeños de la casa es un acto, que va más allá de recitar palabras en voz alta. Guión te acerca a tu bebé. 63. Son momentos en que el tiempo se centra solo entre el bebé y en ti. 64. Ambos descubrís un mundo nuevo conjuntamente lo que hará que los lazos afectivos del bebé contigo, sean más fuertes. 64. Les demuestras lo importante que ese tiempo es para ti ya que lo compartes con él y, no lo inviertes en otra tarea. Guión se introduce al niño en el mundo de la lectura. 65. La imitación es un acto fundamental en el periodo de aprendizaje. 65. Así, cuando más vea el bebé que sus padres cogen un libro, más intención tendrá él en seguir sus pasos. 66. Además, una vez llegue al COOL, será un mundo conocido, interesante y del que querrá participar. 67. Dion organiza el universo del niño. 68. Los textos e imágenes le permiten conocer el mundo y conocerse a sí mismos. 69. Dion desarrolla las capacidades mentales del bebé. Por una parte, 69. La memoria ya que el niño a través de las imágenes podrá recordar qué parte de la historia se está contando. 69. El lenguaje del niño se irá enriqueciendo poco a poco con nuevas palabras y construcciones sintácticas cada vez más complicadas. 69. Y la imaginación ya que a medida que va escuchando lo que se lee, crea una realidad en su mente. 70. Para leer, siempre es un buen momento, pero procura que el bebé esté relajado ya, que durante la lectura es posible que se mueva, reaccionándose a tus gestos. 71. Es normal, es un niño pequeño que necesita moverse y no por eso debes desistir. 71. Hay que entender las interrupciones como parte de la historia y utilizarlas en su beneficio, no entenderlas como algo negativo. 72. Antes de dormir y o después del baño son buenos momentos. 73. Para empezar, siempre mejor con muchos dibujos y poco textos, y lo más importante quitarse la vergüenza y hacer las voces de los personajes. En Promofarma.com podrás encontrar todo lo necesario para animar a tu bebé y hacer que tenga una infancia feliz. 73. Lo que dura poco, pero todo el mundo se merece una como decía Wendy Dale. 94. Lo clarifico. Gracias por ver el video.